no sabes hacer angelitos eso no sabes hacer angelitos abre tus patas rey la que esa madre que es ya ponle la la papa la del bolillo se que es la soledad del paisaje ahora si estamos llegando a decirlo muy bien gracias oye y aquí que hay aquí que se puede conocer algo aquí antes había piñón ahorita ya todo se quemó que es piñón piñón, piñón, piñón las de estas rositas una una semilla rica y antes aquí se quedaba mucho pero pues ya se quemó ahorita prácticamente aquí ya no hay nada ok bueno muchas gracias adiós pues prácticamente aquí no hay nada aquí no hay nada había piñón y se quemó y el desierto desapareció y el desierto desapareció no puede ser vamos a tratar de encontrar algo de lo que queda de ese desierto el último video que vi fue de hace 11 meses y todavía se alcanzó a ver una cosita que le llaman desierto pero bueno vamos a ver qué encontramos y antes todo esto dice la gente que no había nada 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 no había siembra verdad entonces todo esto estaba árido y pues prácticamente era todo esto de unas unas desérticas se nos perdió, se lo tragaron las arenas ya no estoy Jacob, ya no lo encontré a mí Jacob ¿no viene? no, no viene ella se perdió, lo picó una víbora se lo tragaron las arenas sí, estás pinche sonos grabándote no estás hasta la madre, ya ¿qué es el ojo? No hay nada Puta madre No hay Ni No hay nada ¿Qué te dije? Tu opinión se secó Y se fue ¿Estás bien? Sí, pues Descepcionado un poco Ah, perdón Vale Alrededor de nosotros Por eso Apóyenme Denle like Esto va a ser para el canal I promise No quiere parar drogas Este es el árbol ¿De qué? ¿De Jumex? No, pero este ¿Qué hubo? Aquí le tomaron foto Y de ahí sacaron su logo ¿No? No sabes mucho No hay desierto No existe Se acabó Olvídenlo Y el piñón se quemó El piñón se quemó Lo más que pueden sacar Es una foto Aquí Así con estos árboles Para Instagram Pero no hay nada ¿Qué es esto? ¿Qué son esos animales? Aquí está El desierto Disculpa, no sabes si sí hay desierto o no hay desierto aquí No, no sé la verdad ¿No? No, no hay desierto No hay desierto, ¿verdad? Dale, gracias Gracias, gracias Gracias, youtubers De Tlaxcala Gracias Por hacerme creer Que había un desierto Gracias Imágenes de Google Ah, sí Porque ah, no Búscalo en Google Y está Señor desierto Ah, y todo el mundo Se encuentra Un señor De un burrito Y que les dice Dónde está el desierto Y yo no encontré Entonces ya no Ya no hay desierto No, ya no Te digo que vino una empresa Este Y se hembran fresa ahora Ahora sí hembran fresa Entonces se extinguió el desierto Sí, ya no existe el desierto De Tlaxcala Que era antes Pero ahí la queda en las arenas, ¿no? Como que las aventaron para muchos lados Sí, este Les hicieron todo Y ya Metieron maquinaria Y se terminó No, pues era turístico ese Sí Bueno, digo Para uno que viene así como Ay, desierto en Tlaxcala Es Sí Como que muy llamativo Sí, venían bastante gente Sí, venían mucha gente Sí No, pues muchas gracias, hermano Sí, por nada ¿Cuál es tu nombre? Guillermo Valencia Guillermo Gracias a ti Gracias a ti Hasta luego Pásale Así que Ya no hay nada Se extinguió el desierto No hay desierto en Tlaxcala Se rompe el mito Aquí agáchate y grábale Aquí en Cado Sí se ve Grábale Ahí dile Aquí está Esta zona Esta área Es lo que antes Es lo que antes De los decíamos Y como pueden ver Está toda la arena Es fácil Es una formación Fuerte, siento Natural ¿Verdad? Aquí el terreno Es muy arinoso Entonces Antes ¿Verdad? Antes de que creciera Tanta Tanta planta ¿Verdad? Era pura Puntas De arena Puntas 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 Puntas